¡Lo logró! Siento el fuego corriendo por el cuerpo. ¿Por qué estaba dudando? Soy la Guardian que hizo un voto de pureza a la Princess Serenity. Para proteger a la princesa, al planeta y a mis amigos, me enfrentaré a lo que sea. Y ese es mi sueño. ¡No tan rápido! ¡Mi sueño es ser artista! ¡Oh! ¡Mira mis copias artísticas! ¿Puedes encontrar al verdadero entre nosotros? Rey, tienes una gran agudeza mental y sentidos certeros. Incluso cuando estés rodeada por el enemigo, toma la cuerda del corazón y ténsala. Usa todo el cuerpo y alma para disparar la flecha decisiva. ¡Saeta! ¡La gana de versions! ¡Oh! ¡Mi sueño es ladocis! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah!